Hubo una reunión aquí, pero todo esto estaba, esta cabaña sí, pero esto ni siquiera estaba como está ahora. Tuvimos que contratar una máquina, aquí el hermano Pablo, para poder aplanar y buscar que sea como está de buena hora. Esa carpa no existía y los comedores tampoco existían y bueno, estuvimos haciendo los baños que no los alcanzamos a terminar. Pero de verdad hubo momentos en que estuvimos a punto de colapsar, porque tal vez no nos daba la fe para creer que sí se podía nacer, ¿cierto? Y estuvimos en algunos momentos críticos. Bueno, y cada cual tiene su propia fe, ¿cierto? Y el hermano Pablo decía, la primera vez que llegó acá, dijo, ¿qué vamos a hacer en este desierto? Se ve bien árido, esta tierra, y él pensó que no íbamos a poder aceptar. Pero... Yo soy uno de los más pesados, ¿verdad? En mi familia, los llamé, 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 los llamé. Hubo una responsabilidad que nos va a hacer capaz de poder llevarse a cabo. Entonces cuando yo dije, yo dije, ¿y esto es incómodo? Y me crecé y Dios me permitió decir, no, yo voy a irme al lado de los hermanos. Y me corta, y me coloqué bajo lo que ellos tenían programado, sin decir nada aquí, y lo dije en mi familia nomás. Y sin decir nada aquí, para no bajar el perfil a lo que ellos tenían, entonces me coloqué al lado a ayudar en lo que pudiera. Y así, gracias a Dios, yo creo que casi todos hicieron lo mismo. Y nadie hizo una crítica, que estamos atrasados, que esto, que cómo, sino que... Fuimos amoldándonos a lo que el hermano, en este caso el hermano Rodríguez, tenía más o menos programado, cómo iba a ser todo esto. Y ahí nos sometimos y empezamos a ponerle... Claro. Hubo días en que ya estaban las reuniones y decíamos, oye, queda una semana, queda una semana o queda un mes. Y nosotros contábamos solamente los fines de semana, que son los días que nos podemos juntar. Claro, dos semanas ya estábamos críticos. Entonces decíamos, no tenemos los baños. No estábamos carpas, nada. No estábamos carpas, nada. No estábamos carpas, nada. Y no habíamos hecho ningún coño. Claro. Y bueno, presionando ahí el hermano Pablo, porque como él es dueño de carpas. Claro, sí. Sí. Nosotros pensábamos a los niños para reciclar. No, no. No, no. Sí. No, no. No, no. No. No, no. Gracias. Gracias. Pero Dios nos provee. Dios nos provee. Porque Él nos contaba un anécdota que a él le pasó en que fueron a visitar unos hermanos que tenían, eran de otra condición económica Tal vez más, más rico, más adinerado y tenían un tabernáculo chiquitito y ellos despues los invitaron a Tunde, y a Milagro Y se encontraron con esa tremenda juntura, con equipo y todo eso Sí, sí. Aleluya. Hermano Rodríguez. Así también nosotros tenemos que creer que en Argentina están comprando su propio terreno para construir, ya lo tienen en su mente, construir un tabernáculo y nosotros también creemos lo mismo. Creemos lo mismo que podemos construir comprando un campo y construir un lugar donde recibirlo. Sí, 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 es el Víctor. ¿Cómo podemos imitar a ti? Acá está el hermano. Mi hermano Víctor, yo le bendiga. Víctor Meneses. Es el de Arica, diga. Gracias, hermano. No te has cortado el día. ¡Hola! Sí, aquí estamos. ¡Dios le bendiga! ¡Dios le bendiga!